Ah, vamos a escuchar a nuestros compañeros de Pizarrón Deportivo, se llama su programa, muy bonito nombre, Pizarrón Deportivo del Salvador. A ver qué dice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos hasta la mesa de fútbol picante de ESPN desde Pizarrón Deportivo de Canal 12 en El Salvador. Señores, don Ismael Olasco, ¿cómo está? Un gusto compartir con usted. Gracias, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos. Se viene un partido muy importante para todo El Salvador, para México supongo que también lo es, o lo suponemos, México-El Salvador este 10 de octubre en el Estadio Azteca. ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades, las posibilidades reales de la selecta en el Coloso de Santa Úrsula? Nos tomamos 1.30 para platicar. Don Ismael, ¿cómo lo mira? Bueno, ¿comienzo yo? Adelante, señor. Bueno, perfecto. Quiero decirles simplemente que tenemos muchas posibilidades en el orden del corazón y del cerebro, pero más en el corazón. Aquí la gente ha comprado un poco la idea del aztecazo. Está bien, porque si tú eliges creer, es posible que las cosas se den hasta que se compruebe que no. Pero yo creo que con el cerebro la idea no acompaña al corazón y pienso que México tiene mayores posibilidades de una victoria sobre El Salvador. Es más, visible entonces una victoria de México, Roberto, ¿tú crees que El Salvador tiene posibilidades reales? México es el favorito, está obligado a ganar. Ganar significa para México llegar al Mundial, para El Salvador conseguir un resultado positivo, seguir con la esperanza de esperar otros resultados y esperar que gane. Pero ¿cómo se le puede ganar a México? Eso, ¿por dónde pasa la posibilidad? Seguiendo el orden en los 90 o 95 minutos que dura el partido primero, que funcione en las líneas, que sea un buen equilibrio entre las líneas y sobre todo eliminar los dos o tres errores que se cometen en los partidos como visitantes. Y que nos cuestan esos goles, ¿no? Que nos cuestan los goles. Nada más que eso le ha pasado a El Salvador. Dos, tres errores. Ahora, más allá de eso, en México ya se habla de una goleada también, Ismael y Roberto. No solo hablan de victoria, sino que dan por descontada la victoria y hablan de una goleada. ¿Puede salir la selecta goleada de la Azteca? No, no creo. Si se lograra lo que dice Roberto, que está hablando, está dibujando en el aire un partido perfecto, ¿verdad? De mantener equilibrio, de eliminar los errores, es decir, llegar al partido perfecto. Si se lograra apenas un 60% de eso, creo que el marcador puede ser de 1-0, 2-1 por allá. No, yo creo que ni en los mejores sueños en México podemos salir goleados de la Azteca. Y yo también creo que jamás una selección salvadoreña ha llegado con tantas posibilidades de sacar un buen resultado en el estadio Azteca como esta selección de Carlos de los Cobos. Trasladamos la señal de regreso hasta la mesa de fútbol picante en ESPN desde Pizarrón Deportivo, Canal 12 en El Salvador. Muy bien, pues muchas gracias a Pizarrón Deportivo de Canal 12 en El Salvador. Yo no sé quién ha hablado de goleada. La gente no cree que vaya a haber una goleada. Cree que México va a calificar, eso sí. Sí, por ahí se equivocaron algunos de los jugadores, ¿no? Guardado, guardado. Que tienen, ahora sí que clavadita todavía la espina, ¿no? Sí, del 2-1. Pero no se puede pensar en golear, sino hay que meter el primero y luego ya veremos, ¿no? Aparte, Beto, hoy en día golear un equipo es complicado. No, es muy complicado. Pero en términos generales, en el medio del fútbol mexicano y en la afición, nadie habla de goleada. O sea, sí hubo dos o tres por ahí despistados, pero a los compañeros de... No, a El Salvador se los respeta, se los respeta. Aquí en México nadie... Es como minimizarlo. No, ellos no lo respetaron mucho allá, pero bueno, aquí se los respeta, se le ha tratado muy bien. Están en Querétaro, vienen a la Azteca, están entrenando, van a entrenar, andan a 1.800 metros entrenando. Los respetamos mucho. De los Cobos conocen muy bien el territorio mexicano. Y bueno...